¡Suscríbete al canal! El Matador El Matador El Matador El Matador El Matador El Matador Buen oro al fondo Cubierto Casi que es un oro Inraideable en el inicio Acá puede cerrar bastante bien Cerrar generalmente Está el mapa perfecto para cerrar Detrás del centro urbano Y usar estas dos casas Que ya puso acá Para cerrar hasta el límite De este bosque Cerrar acá Que no te quede rotito Y dejas al oro al fondo Y dejas al oro al fondo Estás bastante ok A ver si Jordan está lámino Sí, un poquito Ah no, mira, ganó No quiso fastidiarle la cazada del cerdo Simplemente Lo dejó Jugar tranquilito Caza al cerdo sin problemas El amigo Matador El amigo Matador Que también ya se atrajo un cierpito Y ahora está explorando Obteniendo información Como debe ser Jordan que ya se empieza a cerrar Analicemos un poquito El mapa de Jordan Un oro aceptable No es ni bueno ni malo Claro que si cierra esta lateral Va a quedar siendo Un muy buen oro Lindo oro secundario De esos que quieres tener Pero bueno Si se cierra acá Va a ser un oro Como que está por fuera Ok, Matador Ya está metiendo telar 19 alienos Tiene mucha pinta Pero bueno Es etiopien Es etiopien Vamos a ver qué propone Porque está metiendo cuartel Como si fuese A ir hombre de armas Es un cuartel muy temprano Muy, muy posible Que vaya hombre de armas Es un paso bastante temprano Minuto 7 Ya está picando Hacia la edad feudal Y efectivamente Este aldeanito Acá en el oro Me confirma Que va a ir Hombre de armas Aparentemente Esa es la idea No sé si Jordan Lo sabe o no Pero ya está cerrando Muy bien Todo su frente Bueno Se va a gualear por completo Efectivamente Igual que habíamos dicho La mina de oro secundaria Va a quedar por fuera Realmente también termine Cerrando de acá Al fin del mundo Va a quedar afuera Pero queda un oro principal Muy bueno Queda un oro principal Bastante, bastante bueno Y si se cierra por completo Pues la técnica de hombre de armas De nuestro querido amigo matador Pues va a quedar Bastante inutilizada Astutamente El men fue Con el scout Exploró Y ahora también Viene a acercar Cierbitos Hace de todo el amigo Todo la información Ya le dio una vueltita A Jordi Uh, se va a poner agresta Este men Este señor Se nos va a poner Un poquito agresivo Tres milicias Dos aldeanos Mmm Pero bueno Jordan ya cerró frontalmente Supongo que viene Torre acá Torre acá Más mejora de hombre de armas Puede venir también Arquería forward Para una de estas agresiones Poco usada Pero El equipo no es malo Para ello Más que alguien Que tiene planteado Jugar scouts Puede sufrir bastante Esta agresión Esa arquería al frente Vamos a ver si finalmente Termina metiendo A hombre de armas O no Tiene que cerrar Rápidamente Jordan Evitar que le abran Va subiendo la arquería Me imagino que Está planteado todo Sí, claro Iba a decir justo eso Estaba planteado todo Para técnica de scout Pues no ha tomado oro Jordan Pero Nunca es buena idea Y esto lo hacemos mucho Los mancos Confieso yo también lo hago Si yo ya tengo en mi cabeza Que voy a ir scout A mí me pueden hacer Lo que quieran La técnica que quieran Esta incluida Doble arquería La mierda Esta técnica incluida Yo jugaría scout ¿Por qué? No sé No me lo pregunto Por eso soy manco Pero Obviamente Jordan aborta rápidamente La técnica de scout Que hubiera sido muy peligrosa En esta ocasión Y mete arquería Rápidamente también Mete guerrilla Ya ve las arquerías Jordan Por lo que es muy consciente De lo que va a ser su rival Así que la guerrilla Es una excelente respuesta El problema serían Los hombrecitos de arma Si los mantiene con vida El amigo matador Y si los mejora Hombres de arma Porque todavía son milicias Se puede estar metiendo En un par de problemas Así que vemos O veremos Que propone El amigo Jordan Para esta partida ¿Cómo se va a defender Jordan? ¿Qué tiene en mente Jordan Para defenderse de esta agresión? Guerrería también Bueno Va con todos los juguetes Ya está metiendo Flor El amigo Jordan Ya está metiendo el Fletching Que es el que le da El más uno de ataque A la guerrilla Para que deje Bueno Guerrilla contra hombre de armas Así tenga Fletching Es bastante mala Pero Gana rango Y contra los arqueros Sí que puede ser eficiente Aunque me crea bien El jugador rival De nuestro querido amigo Jordan Se va moviendo No permite agresión No permite agresión Por ahora Jordan Se cubre bastante bien El hecho de haber cerrado Le cayó de perla Esta madera es vulnerable Pero obviamente No lo sabe para nada Nuestro querido amigo El matador Y no se va a arriesgar A dar toda la vuelta Para perder la caminada Además de Jordan Apenas lo ve a retirarse De inmediato Va a gualiar acá O gualiar acá No va a permitir Jordan Tan fácilmente Que le agregan su economía Con un par de guerrilleros Es todo lo que necesita Jordan Y por supuesto Esa empalizada Fue fundamental Creí que el parcerito Iba a meter Torres Y quizá era la idea Quizá era la idea Aunque no tomó piedra Creí que iba a meter Torres Pero no Creo que no encontró La situación adecuada Para meter Torres acá Aunque aquí hubiera venido Bastante bien Antes de que sacara La guerrilla Jordan Por supuesto Pues bueno No lo hizo Y al final Creo que devolvió Sus aldeanos No los veo Creo que el amigo matador Deja sus edificios A forward Está completamente abierto Ok Está totalmente abierto El parcero matador Devolvió a los aldeanos Tienen la producción A tope Jordan un poquito Incómodo Se sigue defendiendo Con solamente guerrilla Vamos a ver que hace Jordan Porque no está tomando oro No está haciendo mucho Por ahora solamente Defiende tranquilo Con guerrilla Ojo que va a pasar Lo que dijimos Quizá Ah bueno Jordan decide hacer un ¿Cómo va el mundo Jordan? ¿Por qué no cierra Hasta el fin del mundo? Bueno Lo mejor era haber cerrado Hacia el fin del mundo Igual Hacia un círculo Se cierra pequeñito Ven ustedes Ahí la base de Jordan Se termina de cerrar Está difícil que le logren ingresar Además que siempre va a tener Las guerrillas A los bordes De la A los bordes De su empalizada No le va a permitir Entrar a matador Y por ahora Jordan juega tranquilo A pesar de la agresión Del rival Jordan por ese momento Va jugando tranquilo Va metiendo la carretilla Juega tranquilo Su economía Me imagino que en breves Va a empezar a tomar oro Porque si está solo defendiendo Lo natural es que quiera Apurar el paso Hacia la edad de los castillos Eso sería Lo más normal Para el amigo Jordan Eh persa Así que con un par de jinetes Se sacaría sin ningún tipo De problema Este combito Que tiene acá Ya está empezando a tomar oro Mete el mercado Vamos a ver si apura El paso a castillos Jordan A ver si apura El paso a castillos Estamos sobre el 16 Sería normal Que al 18 Estuvieran picando los dos Porque tampoco me haría Nada raro Que el matador Hiciera muy buen tiempo Mira que también Ya va metiendo mercado Creo que ambos van a usarlo Ahí está Ha vendido la piedra Bueno un poco Bueno no sé Un poco apurado Para vender la piedra Igual creo que lo hace Para apurar su paso a castillos Si llevemos los recursos Del amigo matador Le falta un chingo Le falta bastante alimento Le falta oro Tiene 11 aldeanos Tomando oro Por lo que parece Que va a usar Oro para comprar alimento Y apurar el paso a la edad De los castillos Porque está bastante desequilibrado 11 aldeanos tomando oro No está produciendo Sino solamente Dos arqueros Así que Va a tener oro acumulado Va a tener oro de sobra Poco alimento Lo que bueno Me especulo que va a seguir Usando el mercado Para apurar el paso a castillos Vamos a ver si le saca El paso a A Jordan o no Vamos a ver Jordan que sigue Solamente defendiendo Con guerrilla No se preocupa demasiado Jordan Ya está cerca de castillos Jordan No ha vendido la piedra Si lo hiciera ahora mismo Creo que podría terminar pasando Jordan compra un poquitín de alimento Y efectivamente Vende la piedra Para irse a la edad De los castillos Jordan Se puso de moda eso ¿No? Anteriormente No se hacía mucho Vender piedra Para pasar a castillos Era visto de mala manera Ahora se usa Un montón Resulta sacándole Treinta segundos A su rival Eh También vendió la piedra Para pasar a castillos Un establo Un establo Para el Etiopien El Etiopien No tiene pureza de sangre ¿No? El Etiopien Más bien flaquea Blaquea por el lado De la caballería ¿Cuál es la idea del matador? Lo veremos En minutos Jordan va a querer Contragolpear Con un puchito de guerrilla Se cubre con casas Pues sabe que apenas El matador ve a la guerrilla Al frente Va a intentar presionarle Una de las empalizadas Para intentar ingresar A hacer daño Vamos a ver que tal sale La contra de La contra de Jordan Ahora mismo en la casa El rival no tiene nada El matador no tiene nada Pero lo habíamos hablado La guerrilla No hace absolutamente Nada para matar Aldeanos Es demasiado Demasiado Mala Para matar cualquier Otra cosa Que no sean Arqueros Vamos a ver Yo creo que ya lo vio ¿No? ¿Qué decisión va a tomar Con estos arcos? Así que va a esperar La llegada a Castillo Está sacando igual Una gran cantidad De arqueros Me llama la atención El establo No sé para qué lo hace Lo veremos en breve Buena cobertura Buena cobertura Para evitar que Obvio Le detuvieran la producción De madera Le detuvieran la producción De oro Eso hubiera sido Bastante molesto Llega a Castillos Con un combo importante De arqueros 17 para ser exactos Arbaleste y más 2 Mejoras instantáneas Para el matador Que bueno Acá se defiende con casita No tiene mucho problema Con la guerrilla Y ojo Ojito Este montón de arraqueros Puede hacer mucho daño En la ciudad de Jordan Ahora mismo Va a ir a dar la vuelta Jordan ya está metiendo Un segundo centro urbano Pero al fondo del mapa Hay un par de empalizadas Hay un par de empalizadas Que van a ser Muy endebles Muy pero que muy endebles Vamos a ver Si las ve ahí El amigo matador Y se va metiendo al rancho Se puede ir metiendo al rancho Vamos a ver Mejor haber abierto esto Creo, ¿no? Pero bueno El no del mapa Como nosotros lo vemos Al final se deshace Con facilidad de la guerrilla Con solamente un par de jinetes Está buscando fastidiarlo a Jordan Que ya metió Ese segundo centro urbano No tiene malística Por lo que es un poquito Más complicado matar a aldeanos A menos de que los deje Completamente parados Se los deja quietos Sin mover Pues los va a terminar matando Pero no Ya saca guerrilla a Jordan Que vuelve a estar A la defensiva completamente Ya le montaron Ojo Ya le montaron Taller de maquinaria en la cara Juega a un solo centro urbano El amigo matador Nada raro sería Que metiera a universidad Pronto Por ahora no lo hace Tiene un combo importante De arqueros Extrañamente No juega Jinetes Jordan Uno esperaría Que juegue Jinetes Jordan Pero el que está jugando Jinetes Extrañamente Es el amigo matador Saca tres jinetes Eso viene bien Por si quiere usar La combinación Más poderosa Para matar arqueros Que viene siendo Arquero más asidio ¿No? Arquerito más catapulta Viene bastante bien Y ojo ahora Que se le pueden estar Metiendo al rancho También Se le pueden estar Metiendo al rancho Los jinetes Le van a ayudar a abrir Pero no Con la guerrilla Desde dentro Jordan Por ahora Se mantiene a salvo El eco KD Increíblemente Favorece a Jordan Con cuatro a uno Ha estado presionando Toda la partida El matador Pero Jordan Le ha matado cuatro aldeanos La población de aldeanos Dice que Jordan viene arriba Y es normal también Porque ya Jordan Juega a triple Centro urbano Juega a uno solo El matador Que se va a ir De cabeza Contra Jordan Está pushando Con asedio Jinetes Y arqueros Jordan solamente Defiende con guerrilla Desde dentro De su casa Se va asegurando Con casitas Mira Se va asegurando Con casitas Ojito Al catapultazo Cuidadito Con el catapultazo Rompe una Ya va sacando La segunda catapulta Y Jordan Mete granjas En vez de meter Un taller de maquinaria Que es lo más Ah bueno Si lo está poniendo Es lo más esperado Obviamente Cuando se están pushando Con asedio Tú tienes que responder De manera inmediata Con taller de maquinaria Jordan al límite Con su guerrilla Si recibe un catapultazo Puede ser letal Militarmente Bastante Por detrás Jordan Pero Como se está alejando Tanto económicamente El alemán Está obligado El matador A hacerle dano A Jordi Y está dispuesto A ello Va para adentro Que para adelante Es para allá Oro principal Bloqueado Mangana en camino Pero oro principal Bloqueado Para Jordan Toma un chingo De piedra Supongo Va a usar El mercado Porque Habíamos comentado Que la segunda La mina secundaria Ah bueno La va a tomar Habíamos comentado Que la mina secundaria Estaba en muy buen lugar Y efectivamente La va a usar Ya se le van metiendo A rancho Creo que va a requerir También un monasterio ¿No? No sería raro Monasterio Por parte de Jordan Hay bastante jinetes Es extraño Que un etíope lo saque Pero El jinete Siempre viene bien Para pushar Ojo que el centro Principal De Jordan Está siendo agredido Por doble catapulta Y No le queda tan fácil A Jordan Sacar propia catapulta La razón es simple Los jinete Le podían Esnaipiar Y Jordan Que estaba tomando Un montón de piedra Que ahora cambia Por tomar un montón De oro Pues mete Un castillo Defensivo ¿Cuántos aldeanos De ventaja? 15 Ese aldeanos De arriba Para el alemán Pero por el momento Está Completamente Asediado Y ese centro urbano Puede caer aún Que ya el castillo Creo que el castillo Le mata la catapulta Va a tener que moverse De ahí Hacia otro sector Del mapa de Jordan Para seguirle agrediendo El centro urbano Y ahora saca con convicción La catapulta Los jinetes de inmediato Van allá Los jinetes de inmediato Van allá Pero al final Se arrepiente Ahí chavo Catapulta Buen snipe De parte de Jordan Acá la pifea La pifea al matador A ver si logra matarle una Los jinetes al frente Le salió barato Le salió barato Sí Le salió al final Bueno dos Al final le salen dos jinetes Por una catapulta La presión continúa Jordan se está viendo Un poquito apretado Acá saca guerrilla La me crea muy bien Par de guerrillero Por una catapulta Bastante rentable Ojo que lo hace retroceder Y la población de aldeanos Se mantiene cerca A los 20 Esta mina de oro secundaria Le cayó de perlas Castillo defensivo Le pone un cierrojo Por esa lateral Va a tener que cambiar De rumbo Un poquitito el matador Si quiere seguirlo Presionando a Jordan Este centro urbano Lo podía agredir Jordan no tiene piedra Ni está tomando ahora mismo Así que más castillos No van a venir Y al menos Este centro urbano Debería tumbarle Estaría muy complicado Que Jordan lograra Defenderlos Y esto es difícil Difícil Tres catapultas Bien separadas Vamos a ver Que tan fino anda El matador En la presión De catapultas Este bosque Desde la retaguardia Ajo que Jordan Tira un problema serio Con las maderas Si le ve bien El mapa al matador Esta es la única Madera disponible Para Jordan Le regala A dos aldeanos Del eco KD Va a 8 Contra 5 Si le bloquea Esta madera Va a estar en problema Rápidamente retrocede Con la guerrilla Para bloquear el paso Metiendo balística La guerrilla con balística Es bastante más dañina Aunque va haciendo Un poquito de daño Con el asedio Jordan tiene 20 aldeanos Más que su rival Que continúa Absoluta agresión Con un solo centro urbano Necesita agredir Un poquitito más Esta madera Repetimos Es la única Que tiene a disposición Jordan Las otras dos Esta la podría tomar Pero es fácil de pushar Esta la podría tomar Pero es fácil de pushar Así que Cuidado con eso Ahí pierde otra catapulta Nuestro querido amigo matador No está logrando Haciendo daño Jordan saca Su nivel de micro superior Ahora mismo En este punto de la partida Transforma un jinete Y seguramente intenta Snipear la catapulta Bloquea bien Buena micro del matador Buena micro del matador Bloqueó bastante bien Para no perder La siguiente catapulta Pero Jordan Lo ha guardado importante Y es que no Le bloquearan Esa madera Y ahora Mete un centro urbano Fundamental Para el alemán Necesita madera Estamos Claro que Jordan La está pasando Un poco mal En el tema De las maderas Así que este centro urbano Cae de perlas Encima esta parte Del mapa No está Como en la visión Del matador No está como muy enfocado En ese En esa lateral Así que ahora Va a poder tomar madera Muchísimo más tranquilo Veintitantos aldeanos Arriba Para el amigo Jordan Que ha jugado A aguantar toda la partida Y literal lo ha aguantado Con pura guerrilla Y una que otra catapulta No es más Lo que ha hecho Jordi No ha contragolpeado Está aguantando bastante Pero aprovecha que es persa Y se va Treinta aldeanos por encima Pero me gusta Lo linazo Que se está echando el matador Imperial 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 del matador Que si trae algún El problema es que el matador No tiene piedra Si tuviese un castillo Sería importantísimo Castillo para poder Treviar al rival Para tumbar el castillo En los centros urbanos Dejarlo desprotegido Y con tu ventaja militar Liquidarlo Pues sería Lo ideal Pero bueno Jordan no tiene O más bien El matador no tiene Recursos para hacer eso Por el momento Se percata de que Esa madera Es importante Te digo Esa madera es fácil De bloquear Es la única madera Que tiene Jordan Si se la bloquea Jordan va a estar En serios problemas Intenta matar Un par de guerrilleros Los monjes le ayudan Le respaldan rápidamente Cien aldeanos para Jordan Pero imperial Para el matador Que mete más tres Y química Va a quedar con un combo De arqueros fuertes Pero Necesita asedio ¿No? Creo yo Necesita asedio Para poder dañar Al rival Aunque los arqueros Ahora mismo Podrían incluso Bien micreados Matar la guerrilla Pues Necesita asedio Para matar Como tal a Jordan Esa guerrilla Ya está agresiva Ya mata Hasta las ligeras No perdona Ni media Jordan Que va adelantando Parece que se saca La presión La presión Justo ahora Y ya el más tres Se hace notar La química Viene en camino También está metiendo La dactilera Militarmente Jordan No tiene Con qué responder A esto Castillo defensivo Para el alemán Se queda corto En el asedio El matador Para poder darle Una estocada Importante A Jordan Juega tranquilo Podemos decir ¿No? Juega tranquilo Está siendo altamente Presionado Pero juega con calma Eso es lo difícil ¿No? Nosotros los manquillos No podemos jugar Con calma ¿Para qué vamos a decir Que sí Si no Nos presionan Y perdemos la cabeza Ahí metiendo Un muro de piedra Repaniqueado Jordan Recuerda que si todavía No me sigues En las redes sociales Debes seguirme Ahora mismo Ahí me encuentras En Instagram Para que me puedas seguir No te vayas a perder Ninguna historia De Alemania Todo lo que va a pasar En el torneo más grande De la historia Lo vas a poder ver Ahí en el Instagram Así que sígueme ahora Si todavía no lo has hecho Para que se entere Para que estés enterado De absolutamente Todo Juega la pérdida De aldeanos Es buena acá ¿No? El muro de piedra Le cuesta un par De aldeanos a Jordan Un cañón Esto es lo que necesita Esto es lo que necesita Y ojito con Jordan Que está en problemas Aunque está 50 segundos De imperial Está empezando A pasar unos malos momentos Jordan Ahora mismo Los arqueros Lo están agrediendo ¿Jordan opta Por sacar Elefante persa? El elefante persa Guerra Es una de las unidades Más Inutilizadas Del juego Es muy bonito ¿No? Como un brigatal Que tiene un casco Acá Que le sobresale Las orejas También tienen Cascos ahí Plateados Muy bonito Muy bonito El elefante Tiene hasta tatuajes En las patas Nunca había visto eso Mira Tiene como una Una manilla Esas que usan Los punk No sé si en sus países Es igual Pero En Colombia Hubo una tendencia Que se llamaba Los punk Y usaban este tipo De manillas En las manos En el pescuezo En todos lados Eso lo tienen Los elefantitos Es complicado Este elefante Es sumamente caro Sumamente lento Vamos a ver Si a Jordan Le viene bien Sacar elefantes Para cubrirse de esto Este par de cañones Puede ser un problema Si el castillo cae Jordan puede estar en líos Aunque Jordan ya subió Una línea de castillos Importante Tiene tres castillos Defensivos Ahora mismo Jordan De los cuales Está empezando Curiosamente A sacar elefante Está bien El elefante Es una Gran unidad Para enfrentar Los arcos Yo creo que Lo último que te esperas Lo último que esperas Que te saque un persa Son elefantes De guerra Eso no lo usa nadie No lo usa nadie Pero a Jordan Le vale mandar la vida Está sacando elefantes ¿En qué parceros? Pero en cantidades industriales Ahora mismo Nueve elefantes Y es la unidad Con la que se quiere defender El cuatro cañones Y... Cuarenta y dos arbalestes Este castillo va a caer Aquí está metiendo Jordan El cornacas ¿Qué carajos hace el cornacas De un persa? Creo que esa corona Está un poco inutilizada Vamos a ver qué hace Elefante de guerra Treinta por ciento Más rápido Claro Es que esto no lo usa nadie Esto no lo usa nadie Elefantes de guerra Treinta por ciento Más rápido Es lo que va a tener ahora Ya tiene la corona Llega al más cuatro Tiene dos elefantes Yo no me acordaba De esa corona del persa Es nueva Esa corona del persa Reciente la hicieron Para ser medianamente viable Los elefantes Bueno, chao castillo Se va a llevar una sorpresa El matador Yo creo que sí, ¿no? Se va a llevar una gran sorpresa Yo creo que está esperando caballeros Lo que uno espera acá Es caballeros, ¿no? Caballeros con más cuatro Lo que uno podría esperar Esos monjes valen Mondá ampliamente No sé ni qué hizo Hizo Jordan ahí Le está escondiendo Los elefantes Y ya tiene catorce ¿What? Ahora sí Elefantes To attack What the fuck Nunca había visto esto Nunca había visto elefantes En acción Más en duelos De jugadores De tan alto nivel Como es que estamos viendo Ahora mismo Vamos a ver Si ese treinta por ciento De velocidad De los elefantes Es importante Se mueven bastante bien Venga, miramos La velocidad de movimiento De un elefante En cuanto está Con esa corona A ver Chegamos un elefantito 0.86 Versus 0.96 Es un poquito más rápido Los arqueros Pero si disparan Los elefantes Lo alcanzan rápidamente Porque es muy poca La diferencia La diferencia de velocidad De la arbalesta A la del elefante Todos los cañones Siguen con vida Los arqueros Están logrando Matar a los elefantes Esto les saldrá Rental a Jordan Bueno, ya esto es Un castillo agresivo Es un castillo Que le duele Al amigo matador Un castillo adelantado Jordan 130 aldeanos Matador tiene 91 Sigue micriando Con los arqueros Como te decía Tiene piquero automático Y ahora viene A por los monjes Se está quitando La presión de encima Con elefantes Por el momento Jordan Aunque ahí le transforman Un elefante Es un gran problema Una de las grandes debilidades De los elefantes Es justamente Su velocidad Y su vulnerabilidad Ante los monjes enemigos Y que te transforman Un elefante encima Es un valor de pelotillas Una unidad muy costosa Y ahora este elefante Es del amigo matador Estos elefantes Tiene 16 16 elefantes Uy donde le matan los cañones Es un dolorcito esto Donde le logre matar Los cañones Va a ser bastante importante Para Jordan Pero no lo logra Uy el cañón Le pegan duro La suma del cañón Más la Mira Cañón más la arbalesta Le pega duro al elefantito Aunque ahora Arraidea un poquitito La madera Jordan sigue Spameando elefante Como si no hubiera Maña Le va a resultar esto A Jordan Le va a resultar Esto a Jordan Elefante de guerra Del persa Puedes ganar Con esta unidad Si la maceas En más de 30 Creo que es una de las cosas Más poderosas Que tiene este juego ¿No? Fuerte pegada De 15 más 1 Unos puntos de vida Altísimos De 470 Buenos escudos Antiproyectil De 6 Por ejemplo Como tumba Edificios Esta vaina Tiene adicional Contra edificios No Contra muros de piedra Ah si Más 7 Más 7 Contra edificios También tienen estos elefantes Así que hacen también De arietes Oh que el castillo adelantado De Jordan Va a caer Hay demasiados cañones Tiene 5 5 cañones Para el matador Que pone un castillo defensivo Al frente de su base También Jordan sigue produciendo elefantes Está sacando solamente elefantes Y un par de guerrilleros Tiene solamente 3 Es que te digo Es carísimo Es muy difícil Demasiar Me da que va a meter elefante No Lol Elefante de guerra de élite Mejora Altamente Costosa Yo no sé si alguna vez En mi vida Después de haber castillado Como 500 partidas O no 500 me quedo cortico Como 1000 1500 partidas En mi vida No sé si había visto Utilizar esta Si hubiera visto Utilizar esta corona Elefante de élite Bueno Vamos a ver que tanto Aumenta el poder Del elefante de guerra Para Jordi Que va colocando Otro castillo Mejor arquitectura Para ser más fuertes A sus castillos Empieza a spamear Por supuesto Alabardero Alabardero es la unidad Perfecta para matar Los elefantes Igual intenta como Raidear de cierta manera Elefante de guerra De élite No cambia mucho El elefante La verdad En la apariencia Pero si en poder La verdad Si En poder Adquiere un poder De ataca De 20 Que podría llegar A ser un poder De ataque De 24 Contra edificios Adquiere un bonus De más 10 No aumenta Velocidad No pega duro Pegan muy Muy duro Igual el matador Tiene un combo Importante de arqueros Un combo importante De cañones Y ahora monjes No tiene buena pinta Para Jordi No tiene buena pinta Los elefantes Difícil de usarlos Es difícil De ganar Con ellos Jordan está Haciendo lo imposible Pero ya El mix De alabardero Monjes De cañones Creo que se le complica La partida A Jordan Creo que se le está Haciendo la partida Al alemán Vamos a ver Que se inventa Jordi Pero ahora mismo Creo que esos elefantes No van a funcionar ¿No? Esos elefantes No van a funcionar Señores Chao castillo Y con eso se queda Aún con mayor lentitud De producción Está sacando ahora Está spameando Jordan Ahora sí Empezó la producción Masiva de elefantes Tenemos 18 20 Y hay 7 más En producción Este castillo Cae Y eso es un problema Se está quedando corto En castillos Tiene 2 Tiene solamente 2 castillos Jordan Pero está intentando Sacar la mayor cantidad De elefantes posible Mejora el ataque adicional De los elefantes Ahora van a quedar con el ataque Que comentábamos De 24 Pero el matador Tiene la ventaja al frente Está completamente Bumeado Ya tiene 115 aldeanos Una buena cantidad De centros urbanos Y Raideo con elefantes ¿Qué es eso? Raideo con elefantes De parte de Jordan A su rival ¿Qué carajos Me estás contando? Jordan Macea La mayor cantidad De elefantes Que haya visto De parte de un élite En su base Está superando Los 20 elefantes Te digo Si llega a 30 Si uno logra Maciar 30 elefantes De guerra persa Con full mejoras De élite Y todos los juguetes Puede ser la tromba Más fuerte que existe En el juego No estoy seguro Cuéntame ustedes ¿Qué piensan? Si metes más de 30 Es efectivamente La tromba más fuerte Del juego 24 ¿Con qué puedes frenarlo? Vamos a ver Vamos a ver acá Los monjes Los monjes Son un problema Empiezan la conversión Los monjes Ojo que no tiene letras De imprenta Por lo que no tiene Mucho rango Le va a convertir ¿Cuántos? ¿What? No convirtió ninguno ¿Qué es eso? No le convirtió ninguno No le convierte Ni un solo elefante Y no le queda más Al matador Que salir corriendo Ahora mismo What the fucking shit Vamos a ver ¿Qué puede hacer Jordi? Los elefantes Empiezan a avanzar Entran cuerpo a cuerpo Con los arqueros Los aplastan Pero Brutalmente Los aplastan Al entrar En cuerpo a cuerpo En contra de los arqueros Lol Se quedó un segundo parado Lo acaban de borrar Lo acaban de borrar Al matador Que trae a la barda Si el elefante Pelea Contra ese puchito De la barda Lo van a ver Ahora mismo Vamos a ver What the fuck Nunca había visto Tal embestida Elefante de guerra People Se viene con todo Al buen Jordi Se viene con todo Al buen Jordi Con un montón De elefantes De guerra persa Contra la barderos Etíopes Arbalestas Etíopes Y cañones Jordán tiene 12 elefantes En cola Y tiene 33 elefantes What the fuck What the fuck Pero ¿Qué estás haciendo Jordi? ¿Qué estás haciendo Jordi? Que te maten Con elefante persa En uno contra uno También puede ser Medio humillante ¿No? Lo está pasando Derecho Me parece a mí Jordán Los alabarderos No están siendo Para nada Suficientes El elefante Es muy bueno Para tumbar castillos También si entran Cuerpo a cuerpo Tiene 33 elefantes 9 más En producción Escucha Monjes Igual Alabarderos Es difícil Ganar con elefante Es complejo Ganar con elefantes Pero Jordán De alguna manera Lo está intentando Lo quiere lograr El amigo Jordi Como sea Quiere lograrlo Vamos a ver Si puede Vamos a ver Si lo puede lograr Tiene que sacar Corriendo los aldeanos Sigue produciendo Elefantes ¿En qué parcero? Pero cantidades Industriales Nunca había visto Tanto elefante Junto en una partida Jordán saca Saca y saca Elefante Raidea Raidea Con elefantes No tengo un manco Miren el rater Miren el rater Del matador De manco No tiene absolutamente Nada Tiene un espalda Alabardero Ya considerable 30 alabarderos 30 alabarderos Un ejército considerable Los castillos Van a caer En manos De los elefantes De Jordán Tiene 40 40 elefantes Para Jordán Chao castillo Ahí le convierte En un elefantito Ya puede pelear Mira como aplasta A esos alabarderos What the fuck Mira lo borró Le borró Los alabarderos En un segundo ¿Cómo frenas esto? Necesitas al menos El triple De alabardas Por lo menos El triple De alabardas Y pareciera que Los elefantes Se han hecho Como fuertes A las resistentes A la conversión Tarda bastante Le borró Las alabardas Jordán Tiene 40 Lo estaba riendo Los alabarderos No fueron suficientes A pesar de que Parecían ser bastantes En pequeños números No sirven Aunque está convirtiendo Bastante elefante Está logrando Convertir elefantes La segunda habilidad De los elefantes Son los monjes Aparte de los alabarderos Le está logrando Convertir un par No sé si es suficiente Para frenarlo No sé si sea suficiente Para frenarlo Ya no tiene oro El matador Los monjecitos Ahí se durmió Un poquito Jordan No No le convierte Parece que si fuera Como más resistente Jordan tiene un chingo Elefante Jordan tiene un chingo Elefante El Jordan Le está dando A este men Y no Precisamente Consejos ¿Cómo le vas a ganar Con elefante de guerra? ¿Cómo carajo Y es que le vas a ganar A tu rival Con elefantes de guerra? Eso no se hace Le vas a hacer desinstalar Al juego Al pobre matador Nunca habéis visto Un pro sacar Tanto elefante de guerra Señores Tremenda partida De parte de Jordi El rival lo presionó Bastante lindo Se defiende Jordan Con elefante de guerra Y termina ganando La partida Con un spam brutal De elefantes de guerra Qué linda partida Si te ha encantado Esta linda partida Pues no te olvides De dejar tu lindo Y épico pulgar arriba Si todavía no estás Suscrito al canal Considera suscribirte Ahora mismo Ahí está el botoncito Para que te suscribas Incrementemos Esta hermosa comunidad De Aishofampar Señores Sígueme en las redes sociales Si todavía no lo haces Ahí está listo Para que me puedas seguir Las demás redes sociales Están abajo En la descripción Así que gente Si te han encantado Esta partida Si te han ganado Con elefantes Cuéntamelo ahí Nada gente Nos estamos viendo En próximas ocasiones Muchas gracias Por la compañía Hasta luego Y chao Chao